¿Qué tal? Un gusto saludar al auditorio. Ya se ve siempre en este espacio tenemos entrevistas innovadoras y el día de hoy regresamos al municipio de Papalotla, donde hace tiempo platicamos con Sergio Lara, quien habría levantado la mano, había levantado la mano por tener una iniciativa, un proyecto que venía impulsando desde hace tiempo. Hoy tenemos el gusto de platicar con Sergio Lara nuevamente, hoy ya presidente electo de Papalotla. Muchas gracias por recibirnos acá en este municipio. No, nuevamente agradecerte. Sé bienvenido hoy ahora a Papalotla y pues siempre es un gusto saludarte y saludar a tu audiencia a través de tu medio. Y sí, efectivamente, pues tienes toda la razón hoy el tema de ya presentarnos como presidente electo y pues que seas también de los primeros en que hoy ya con esa firmeza de las instituciones que nos han acreditado. Oye, la verdad, un honor que Papalotla te haya dado el respaldo, que te haya permitido a través del voto popular que seas tú quien lo represente durante tres años. Sí, pues aprovecho a través de esta oportunidad que me das, pues para agradecer al tema ciudadano, no la parte ciudadana en esos momentos participó y la verdad es que he estado platicando con algunos otros municipios. La participación fue muy buena en la parte ciudadana, no si salimos y como ciudadanos ejercimos ese derecho. Hoy se hace este ejercicio y la verdad es que la parte ciudadana ratifica, es decir, tenemos un margen importante en el tema de la de los votos en donde nos ratifica muy bien este triunfo y nos compromete. Yo creo que sobre todo eso, el compromiso ahora que tienes con el con el ciudadano, platicamos en algún momento y decías que sabías la responsabilidad de ser presidente municipal. Hoy la gente ya te dio el cargo. Faltan días para que tomes protesta y aún sigues con eso presente que ser presidente municipal es una gran responsabilidad. No, definitivo. Hoy todavía lo compruebo, lo ratifico todavía más en el tema de las preparaciones y las capacitaciones que en estos momentos están recibiendo. Pues no tienes otra duda. La verdad es que la responsabilidad es grande y necesitamos asumirla con responsabilidad. Entonces, incluso para aquellas personas, estos ciudadanos que a lo mejor de primera instancia no tuvieron esta confianza, pedirles la oportunidad también que sea un trabajo en común, que sea un trabajo bilateral entre gobierno y ciudadanos, no lo que nos da esta oportunidad. La campaña ya pasó, bien lo mencionas. Hoy viene un ejercicio de gobierno y en este ejercicio de gobierno, pues que sea un tema transparente, de puertas abiertas y pues de inclusión. Yo creo que viene la etapa donde también valdría la pena hacer el llamado a la ciudadanía de cerrar filas, de mantener la unidad y de ahora ver por la prosperidad de Papalotla, que es lo más importante. Papalotla siempre ha sido muy característico en su tema político, no? Pero tenemos que tener como todo una evolución y hoy agarrando tus propias palabras. De verdad es que sí. Necesitamos ese tema de cerrar filas como ciudadanos y necesitamos hoy quitar esa parte de colores, pensar en el municipio y que cada uno de nosotros, desde lo que hagamos, desde nuestras trincheras ciudadanas, podemos aportar. Yo hoy veo a Papalotla después de un proceso electoral ya más tranquilo. Bueno, afortunadamente quienes participaron han reconocido también el resultado y me agrada también esa parte, la madurez política con la que la mayoría de los participantes ha cerrado filas, ha incluso dicho reconozco que no me favoreció. Ahora queda ver por Papalotla. Sí, también aprovecho a ese sentido, no? Que tengamos la esa madurez por parte de los que participamos y contendimos un saludo también y agradecerles también la participación y que pues también vayamos en un tema de crecimiento, no? Hoy la parte de las instituciones que también hicieron lo propio, que también a través de sus estructuras y de sus normatividades ratifican también un compromiso, no? Que también hoy a través de esas instituciones que lo logran, pues que también quienes participamos y tuvimos alguna duda se aclare, no? Que entonces tengamos hoy la oportunidad de consolidar realmente este triunfo y que y que sean los ciudadanos nuevamente quienes determinen cuál será el futuro de Papalotla. Presidente electo, vamos a darle ahora un enfoque diferente, un ángulo diferente a esta entrevista. Preguntarte y ya empezaste a conformar a conformar la la comisión para la transición que vas a hacer con el ayuntamiento. Yo creo que eso es lo más importante que ahorita me imagino que ya te ha de estar ocupando. Si ya tuvimos hoy la oportunidad de que en las instituciones y las instancias pertinentes nos convocasen y obviamente lo que sí puedo decir es que vamos a contratiempo siempre. Hoy también vamos ya conformando los equipos que van a hacer este tema de entregar recepciones, que es la primera etapa que ahorita se avecina, no? Entonces también cumpliendo en tiempo y en forma, pues los los equipos ya están siendo conformados listos ya para acudir a la convocatoria que se nos hace. Se ha dado la oportunidad de que tengas ya un acercamiento, por lo menos una llamada con el actual presidente municipal Juan Octavio. Digo, porque eso es de cajón. Sí, he tenido la oportunidad de platicar a al menos ahorita vía telefónica con el presidente. Se solicitó ya una audiencia con el actual presidente para que pues también la parte institucional y de buena comunicación pues exista. Entonces yo espero que también hoy el actual alcalde pues nos dé la oportunidad de transitar en esta en esta entrega recepción lo más terzamente posible. Yo creo que va a existir quizá la madurez por parte de las dos administraciones, tanto la entrante como la saliente. Digo, el presidente actual lo he visto con la disposición de querer contribuir a ello, además de que es una responsabilidad. Y ojalá que también el equipo que has conformado haya buen entendimiento. Digo, al final es beneficio para la administración que va a representar ahora Papalotla. Sí, pues a nosotros nos tocará hacer una entrega recepción lo más transparente, lo más ordenada. Y pues al final del día las instancias que las instituciones pues serán básicamente las que ejecuten eso. Nosotros creo que la capacitación está en recibir, en recibir correctamente, en hacer un buen ejercicio. Y pues también solicitarle hoy a la autoridad competente o en turno pues que nos permita hacer eso con sus equipos de trabajo también. ¿Ya tuviste de alguna manera plática, reunión, acercamiento con los integrantes de tu cabildo? Ya agradezco también hoy a aquellos regidores que ya tuve las oportunidades de platicar con ellos. Algunos presidentes de comunidad también que me dieron ya las oportunidades de poderlos saludar. Y la verdad es que también debo de felicitarles y reconocer hoy en la plática y en la charla que se ha tenido con ellos, pues vienen también en el mismo tenor, ¿no? Un tema de construcción. ¿Cuáles van a ser las primeras o cómo vamos a vivir los primeros días de la administración pública que vas a representar? Inicia de alguna manera Tomás Protesta en agosto, pero finalmente el 1 de septiembre arrancas ya con tu equipo. Sí, hoy lo que te puedo decir es que tenemos una idea clara, ¿no? De que el compromiso que se hizo durante el tema de campaña hay que cumplirlo, ¿no? Dos instancias fueron las más importantes, dos temáticas son las más complicadas ahorita y pues hay que darle las atenciones. Entonces, yo creo que la clave y el tema es que cada uno de los que conformen la actual administración o la próxima administración 2024 tengan la perspectiva clara, ¿no? De trabajar de una manera honesta, clara y con un tema de profesionalismo innegable. ¿Hay metas para los primeros 100 días? Definitivo. Hoy la parte ciudadana nos lo compromete y está a la expectativa, ¿no? Yo creo que el compromiso que hoy tenemos con ellos es que de manera inmediata se pueda percibir un tema de sentar las bases. Alguien me comentaba, ¿no? No es tan sencillo hoy transformar. No venimos, como lo dijimos en tema de campaña, con una varita mágica, pero sí con la parte profesional de sentar las bases, los cimientos en un tema de un proyecto que obviamente pues de continuidad. Hay algo que creo que es importante también comentarle al ciudadano. Me imagino que cuando empieces ya a conformar a tu gabinete, a quienes van a estar en funciones, me imagino que va a haber un filtro y que vas a estar revisando los perfiles, pero sobre todo que haya compromiso con el ciudadano. Sí, creo que una de las principales características que debe tener todo aquel que en estos momentos aspire a las partes de la administración en el tema 2024 será esa, ¿no? Esa parte profesional que se tenga que ejecutar. Entonces, pues esperemos hoy que también quienes vayan conformando esos equipos de trabajo, pues tengan bien presentes esas circunstancias, ¿no? La ciudadanía lo amerita. Está muy atenta incluso a esa circunstancia, ¿no? Entonces, vayamos en construcción. Lo decíamos al principio y lo insistimos en esta parte de la entrevista. Se acabó la política, se acabó la campaña. ¿Haremos posible un gobierno de puertas abiertas como tanto se manifestó cuando andabas en el toque de puertas? Estoy en la mejor de las disponibilidades de generarlo, ¿no? Hoy, en esta evolución política que debe de tener Papalotla, tendría que ser así. Un gobierno de puertas abiertas en donde el diálogo sea lo que impere para la construcción de proyectos. ¿Qué va a esperar entonces el ciudadano a partir del 1 de septiembre? ¿A que inicie expulsiones? ¿Cómo vamos a vivir esa etapa? Pues, esperamos que el ciudadano note un tema de transformación en la parte administrativa con una administración atenta, con una administración de puertas abiertas para que, pues, a través de las distintas problemáticas que ellos puedan vertirnos a nosotros, pues, seamos resolutivos en la problemática, ¿no? Por mi parte, creo que hemos terminado esta entrevista, pero sí me gustaría a lo mejor pedirte ya, por último, pues, que le emitas un mensaje al ciudadano, porque de algún momento, de alguna manera, y lo vivimos, la mayoría quienes estamos, pues, llevamos el pulso de la función pública, del movimiento político que hay. Te perdiste en algún tiempo, este vino un proceso de impugnación que ya salió avante, pero que es necesario que el ciudadano te vea nuevamente y que diga ahí está Sergio, que es el próximo presidente y que ya te estás organizando, pues, para arrancar esta administración. Pues, primero, agradezco nuevamente a la parte ciudadana que nos brinda esta oportunidad, que el compromiso aquí está. No hubo un tema más allá de desaparición, más que un tema de respeto ante los tiempos necesarios. Que las instituciones hagan su trabajo tranquilamente fue el criterio que nosotros tomamos. Ahora que se da la resolución legal y que no hay duda de este trabajo y de esta elección ciudadana, pues, no nos queda más que aquí estar presentes, dando la cara nuevamente. Y eso sí, a lo mejor no estuvimos ante los medios de comunicación, pero la construcción de esos equipos de trabajo que van a dar solución, pues, ya se viene en un avance importante en ese trabajo. Entonces, pues, hoy el compromiso se tiene. 2024 tendrá que ser un año de sembrar, de colocar los sirvientos necesarios para proyectos futuros políticos. Y que, pues, obviamente, el municipio de Papalotla, con todas sus fortalezas y con todas sus riquezas y en esta elección que se acaba de hacer, pues, vayamos en un tema de construcción. No, vayamos entonces caminando juntos ahí con cada uno de ustedes como ciudadanos. Lo decía el eslogan de la campaña. Es contigo. Cada uno de nosotros aporta al final del día algo importante para el crecimiento de Papalotla. Entonces, un abrazo a todos los ciudadanos aquí de Papalotla. Agradezco la confianza y ratifico nuevamente mi compromiso para con ustedes. Pues, muchas gracias. Gracias nuevamente por haber aceptado la entrevista y de haber platicado con el auditorio. Siempre. Un gusto. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.